Abre mis ojos a la luz Tu rostro quiero ver Jesús Pon en mi corazón tu bondad Y dame paz y santidad Humildemente acudo a ti Porque tu tierna voz oí Mi guía es Espíritu Consolador Abre mi oído a tu verdad Yo quiero oír con claridad Bellas palabras de dulce amor Oh mi bendito Salvador Consagro a ti mi frágil ser Tu voluntad yo quiero hacer Llena mi ser Espíritu Consolador Abre mis labios para hablar Y a todo el mundo proclamar Que tú viniste a rescatar Almas indigno pecador La miez es mucha oh Señor Obreros faltan de valor Heme aquí Espíritu Consolador Abre mi mente para ver Más de tu amor y gran poder Haz que la lucha pueda triunfar Y en tus caminos fiel andar De mi alma escudo siempre ser Y aumenta mi valor y fe Mi mano ten Espíritu Consolador Abre las puertas de tu hogar En tu palacio así o está Quiero tu dulce paz contemplar Por toda la eternidad Y cuando en tu presencia esté Tu santo nombre alabaré Mora en mi Espíritu Consolador 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 Amén. 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 Jesús por mi subida dio Cuanto amo al Maestro Del vil pecado me limpio Cuanto amo al Maestro Cuanto amo al Maestro A Cristo el Señor Cuanto amo al Maestro Mi buen Salvador Castigo cruel por mi sufrio Cuanto amo al Maestro Encuenta cruz por mi murió Cuanto amo al Maestro Cuando amo al Maestro A Cristo el Señor Cuanto amo al Maestro Mi buen Salvador victoria me concederá Cuanto amo al Maestro Cuanto amo al Maestro A Cristo el Señor Cuanto amo al Maestro Mi buen Salvador Mi buen Salvador Mi corazón le entrego a Él Cuanto amo al Maestro Cuanto amo al Maestro Prometo serle siempre fiel Salvador Salvador Por la mañana oh Señor Elefantimos Elefantimos a tu buen nombre Encuentro Con gratitud mi Dios El sol El sol brillante ya salió Camino en su luz del Salvador, el símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama vivan de la fe y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Amén. 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 Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vida en caminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar, el amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar, hay perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar, vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar, tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Mirando al cielo guajado de estrellas, Se turba el alma con su esplendor, su voz oleva el misterio impone y siente a Dios el corazón. La nube lenta que cruza el espacio, la nube lenta que cruza el espacio, y el mar que eleva su clamor. La flor y el agua y el monte soberbio le cantan himnos a su Dios. Le cantan himnos a su Dios. Por su regoce de bendar, te amo salvador, te amo salvador. Es colmado de tu paz, del gozo de tu amor. Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, Amar se ha dicho la mitad de tan profundo amor, tan profundo amor de quien su sangre derramó Jesús mi salvador la inmensa paz que tú me das es prueba de tu amor tu sangre lava mi maldad por ti soy vencedor jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor de quien su sangre derramó Jesús mi salvador Jesús bendito que será estar contigo allí sin cruzón al corona ya ni andar contigo aquí jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor de quien su sangre derramó Jesús mi salvador nuestro sol se pone ya todo en calma quedará la pregaria levantar que bendiga la bondad de nuestro Dios santo 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 Señor jehováisations lleno hoy están Señor no hora a ti oh Señor tu protección dale ahora al corazón dale aquella dulce paz que a los tuyos siempre das con plenitud santo 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 Señor Jehová cielo y tierra de tu amor llenos hoy están Señor por a ti oh Señor que al descansar pueda en ti seguro estar y mañana mi deber queda alegre y fiel a ser en tu loco santo 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 Señor Jehová cielo cielo y tierra de tu amor llenos hoy están Señor por a ti y y es la canción de la ahora Martín, alivia cargas y aflicción me trae paz divinal como la bella flor busca del sol la luz, mi alma así con gran ardor te busca buen Jesús obras de luz me son dadas Señor a mí y es mi sincera aspiración usarlas para mí esta mañana oh Dios oye mi petición te elevo a ti Señor mi voz en matinal canción del alma al despuntar oh alma al despertar bendice al buen Jesús y luego al arroslar el ardo batallar bendice al buen Jesús oh alma en dulce paz en plácidos solas bendice al buen Jesús y en tiempo de aflicción en ruda tentación bendice al buen Jesús bendice al buen Jesús marchando del enpoos hacia el edén de Dios bendigo al buen Jesús bendice 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 al buen Jesús Las maravillas del amor, ¿quién las puede entender? Pues Dios el Hijo descendió, pues Dios el Hijo descendió, dispuesto a padecer. En santo sacrificio Él su cuerpo ofreció, por nos gustó la amarga ayer, por nos gustó la amarga ayer, por vos su vida dio. Y ante el Padre con fervor Él hace intercesión, por cuantos fiados en su amor, por cuantos fiados en su amor, a mí la salvación conoce la debilidad de nuestro humano ser. Siendo hombre nuestro mediador, siendo hombre nuestro mediador, nos puede sostener. Su amor no se satisfará hasta que al final contempla a los que redimió, contempla a los que redimió, ya en gloria celestial. Oh Dios, si he ofendido un corazón, si he sido capaz. Si hoy andado yo sin discreción, te imploro perdón. Si he ofendido un corazón, siempre he ofendido un corazón, siempre he ofendido voces de maldad, faltando en demostrar la calidad. Oh santo Dios, buscándote en verdad, te imploro perdón. Si he ofendido un corazón, si he sido perezas en trabajar, oh santo Dios, si he deseado yo contigo estar, en vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, que atiendes al clamor del pecador, dame perdón y guárdame en tu amor, por Cristo. Amén. 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 santos todos coronar al Salvador escuchad las alabanzas que se elevan hacia él victorioso reina Cristo adorala Emmanuel coronarles santos todos coronarles reyes coronarles santos todos coronar al Salvador oh que salvadores Es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad y dale socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Veré a los amados a quienes deje, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar. Su gran salvación y perfecto amor por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Y siempre con él viviré. Y siempre con él viviré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré. Que es mi salvador y en él siempre confiaré. Que me escondo en la roca que es mí. Y siempre con él viviré. Y siempre con él espero que podía hacerlo. oh lávame tú igual nieve seré oh mírame desde tu trono de amor haz mi sacrificio completo Señor te quiero rendir cuanto soy cuanto sé pues lávame y blanco cual nieve seré que sólo así ser limpio podré oh lávame tú igual nieve seré Jesús te suplico postado a tus pies tu propia perfecta justicia me des tu sangre expiatoria la veo por fe oh lávame y blanco cual nieve seré que sólo así ser limpio podré oh lávame tú igual nieve seré ve como paciente te espero aquí un corazón nuevo por dentro de ti jamás distendo al que a tu amparo fue pues lávame y blanco cual nieve seré que sólo así ser limpio podré oh lávame tú igual nieve seré ay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz Por las cerdas escarpadas me acompañará Jesús Por los valles, por los montes no me lleva a su bondad Miro yo los horizontes de una nueva claridad Hay quien vea mis pisadas y mi selva atrasará A las cédicas moradas es Jesús quien me guiará Hay contacto que me explica la presencia del Señor Él mis penas santifica y me libra del temor Cristo con su mano herida protección me puede dar Cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar Hay quien vea mis pisadas y mi selva atrasará A las cédicas moradas es Jesús quien me guiará Un amigo y fiel y amante de infinita compasión Que confiere paz constante al contrito corazón En su amor hay eficacia es amigo siempre fiel Hay quien vea mis pisadas y mi selva atrasará A las cédicas moradas es Jesús quien me guiará A las cédicas moradas es Jesús quien me guiará Jerusalén mi amado El amor hay eficacia es Jesús quien me guiará Tus calles de oro recorrer No sientes como el sol Tu río cristalino ver Hermoso sin igual Y en sus perdas márgenes Y en sus perdas márgenes Tranquilo reposar Jerusalén 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 mi amado hogar Oh cuando te veré Jerusalén 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 En ti no habrá dolor El llanto no existirá Ni muerte ni clamor Allí no habrá enemistad pues reinará el amor y sólo habrá felicidad con nuestro Redentor Jerusalén 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 mi amado hogar oh cuando te veré ansío pronto a ti llegar mi celestial hogar con mis amados que perdí hallarme otra vez y conocer a Abraham a Eva y a Adán y contemplar el rostro de Jesús mi salvador Jerusalén 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 mi amado hogar oh cuando te veré Jesús resucitado está en el mundo los hombres no lo creen más yo seguro estoy su tierna mano siento y puedo ir su voz y encuentro donde quiera mi salvador Jesús Jesús mi Cristo vive hoy hablándome mirándome conmigo va el Señor Jesús 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 imparte salvación contento hoy pues yo soy ganó mi corazón por donde quiera mi corazón lo puedo contemplar y si la angustia llena mi alma de pesar yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está Jesús 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 mi Cristo vive hoy hablándome mirándome conmigo va el Señor Jesús Jesús imparte salvación contento hoy pues suyo soy ganó mi corazón alégrate cristiano tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial nos trajo esperanza de eterna salvación pues en su Hijo amado hay redención Jesús Jesús mi Cristo vive hoy hablándome mirándome conmigo conmigo va el Señor Jesús Jesús imparte salvación contento voy pues suyo soy ganó mi corazón Cristo ha resucitado aleluya ya la muerte se ha vencido, aleluya, con poder y con virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya, hasta el polvo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya, hoy cantamos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya, a la muerte se entregó, aleluya, el que así nos redimió, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya, reina en vida triunfal, aleluya, Cristo nuestro salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya, todos tenemos que cantar, aleluya, alabanza sin cesar, aleluya. Amén. 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 De los celestes a Dios ya desciende en bendición, tiene el sábado glorioso, de lo alto el rico don. De pongamos toda carga, toda actividad, todo afán, y pidamos ante el Padre, todos sus hijos hoy están. En el sábado glorioso, el divino y vivo va, Padre, tu favor concede, por la noche guardamos, que sintamos tu presencia, con la luz despiertamos. En el sábado bendito, tu preciado día, oh Dios. Imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Nos avive tu influencia, fe y amor aumentanos. Da a las dientes luz divina y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina en sincera devoción. Que del Dios bendito tenga nuestro cuerpo aceptación. Y que sobre todos venga enraudarles bendición. Despide hoy tu Grey en paz y bendición. Y las palabras de tu ley conserva el corazón. Enséñanos Señor tu ley a meditar. Vivir unidos en amor y en el por siempre andar. Vaya el sol tras las montañas y la tarde ya llegó. Calma y quieta, cae la noche, otro día terminó. Ya se fue con sus problemas, viene otro anochecer. Más cerca no está en vida. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial. Más cerca del edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eterna. Más cerca del edén, a donde el gozo es eterna. Muy cansado el peregrino, que al fin tendría llegar. Porque del trabajo arco, otra vez va a descansar. Tan la vida en la vida en este mundo, que me toca afrontar. Y las sombras de la noche, sé que pronto he de probar. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial. Más cerca del edén, a donde el gozo es eterna. Más cerca del edén, a donde el gozo es eterna. Más cerca del edén, a donde el gozo es eterna. En donde el gozo es eterna. Puedo ver su aura en luz, cada día más me acerco a la patria de Jesús. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial. Más cerca del edad, donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Más cerca del edad, donde el gozo es eternal. Con tus celos y allí, de todos cuida, buen Pastor Jesús. En nuestras almas nave con poder, tu fiel palabra, cada exhortación. Y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan sin temor cerrar. Y en mi glorioso despertar que en ti, de paz eterna pueda disfrutar. Guárdanos, oh Cristo, al anochecer. Con tu dulce calma hasta amanecer. Brisas agradables vienen sobre nos. Cual amor sublime desde nuestro Dios. Vienen las tinieblas, viene oscuridad. Más hay luz perfecta en tu claridad. Oye, Jesús divino, pido de tu bendición. En la noche tan oscura, dame paz y protección. Señor, tú has sido hoy mi guía. Gracias doy por tu amor. Todas mis necesidades, todas mis necesidades, todas mis necesidades, han suplido, Señor. Díame el camino, limpia hoy mi corazón. Cuando de los cielos vuelvas, llévame a tu mansión. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Servir, servirle siempre con fernor. Obedecerle con placer. Con gratitud canción al sal, al hacedor que el ser os dio. Al Dios excelso venera, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará. Él los ampara con su amor. Nuestro sol se pone ya, todo en calma quedará. La pregaria levantar, que bendiga la bondad de nuestro Dios. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor. Lo honra a ti. Oh, Señor, tu protección. Dale ahora al corazón. Dale aquella dulce paz, que a los tuyos siempre das con plenitud. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, todo a ti. Señor, santo, 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 Señor Jehová. O, Señor, que al descansar pueda en ti seguro estar y mañana mi deber pueda alegre y fiel hacer en tu loco. Santo, 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 Señor Jehová Cielo y tierra de tu amor Que los hoy están, Señor, por aquí Óyeme, Jesús divino, pido de tu bendición En la noche tan oscura Dame paz y protección Tú has sido hoy mi guía Gracias doy por tu amor Todas mis necesidades Han suplido, Señor Díame el camino Limpia hoy mi corazón Cuando de los cielos vuelvas Llévame a tu mansión Por la mañana, oh Señor Elefante, mi voz A tu buen nombre doy, Lord Con gratitud, mi Dios El sol brillante ya salió Camino en su luz Del Salvador, el símbolo Del Magno Rey Jesús Los cielos cuentan al que cree La gloria del Señor La llama vivan de la fe Y alentan el amor En la mañana eterna pues Contigo cuando esté Yo del Cordero y de Moisés El himno entonaré Grande es el amor divino Es más amplio Es más amplio que el mar Qué bondad en su justicia Vino el mundo a libertad Él nos llama con amor No sigamos al Señor En la sangre del Maestro Hay poder de salvación Sanidad hay para el alma Y del mal hay protección Él nos llama con amor No sigamos al Señor Más o cuánto limitamos Por la débil comprensión Por la débil comprensión Su poder, su magna gracia Despreciando su grandón Él nos llama con amor No sigamos al Señor Respondamos prestamente Al llamado de Jesús Redimionos ampliamente Por su muerte Por su muerte en la cruz Él nos llama con amor No sigamos al Señor La tumba le encerró Cristo bendito Él al bañe esperó Cristo el Señor Cristo la tumba venció Y con gran poder resucitó Ha vencido ya la muerte y el dolor Vive para siempre nuestro Salvador Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor resucitó De guardas escapó Cristo bendito El Señor destruyó Amén. 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 de luz y gloria excelsa, aunque debe nuestro amor. Que tu Espíritu eternezca todo corazón, Señor. No te abarca el ancho cielo, de tu faz la tierra huirá, y aunque apenate el pecado, tu piedad perdonará. Gratitud dará mi lengua bajo gracia y corrección. Toma el don que humilde te ofrezco, ven de fuerza y corazón. Al ganar la gran victoria, libre de goiso aquí, puedo proclamar la gloria de quien se entregó por mí. Traía del silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad, Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, y Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. aparte de los otros, su pobre mirador, miraba como daban tributos al Señor. El nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, y Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tu humildón, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen Maestro, al pobre viador, de todos los presentes, es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, y Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Cariñoso Salvador, huyo de la tempeza. A tu seno protector, guiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía a tu embarcación. Otro asilo aquí no hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo encuentro en ti poder, y no necesito más. Me levantas al caer, débil ánimo me das. Al enfermo da salud, vista das al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Jesús es mi luz, jamás temeré. De día y de noche en luz andaré. En horas de llanto, de luto y dolor, consuelo y gozo me infunde el Señor. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche es mi sostén. Jesús es mi luz, Jesús es mi luz, y en males estoy. Al Padre bendigo, seguro yo voy. Allí está Cristo, mi fiel mediador. Sus méritos siempre pondrá mi favor. Jesús es mi amor, Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche es mi sostén. Jesús es mi luz, mi amor, 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 mi amor. Dios es mi amor, 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 mi amor. Me mantiene muy fiel. Si débil estoy, en mi ayuda vendrá. Su brazo potente mi andar sostén. Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche es mi sostén, Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche Él es mi sostén, Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. Le doy alma y cuerpo y mi mente también, entomo al Cordero alegre el lobo, con todos sus santos le rindo honor, Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche es mi sostén, Jesús es mi luz, mi todo, mi bien. De día y de noche Él es mi sostén. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús, habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera el clave, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó, el mar mantiene su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor, la observo por doquier, ya mire al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son, por cuanto aquí se ve, la flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Piense que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, todos allí estás. Engrandecido sea Dios en esta oración, alegres juntos andamos, dar gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria. Gloria, 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 gloria. A Dios eterno. Él hasta aquí nos ayudó y siempre lo verá. Con gratitud, placer y amor, la gloria. Gloria, gloria, al Dios se tendrá. A otra salva, salva a otros, despiértala, Señor. Escucha nuestra bendición y salva, 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 salva al Señor. Amén. Alza tu canto, lengua mía. Alza tu canto, tu corazón. Llenes el alma de alegría, de gozo santo y devoción. Vuelen al cielo los hijos santos, que arranco alegre en mi laud. Vuelen al cielo mis dulces cantos, mis dulces cantos de gratitud. Padre en tu regia santa morada, donde la dicha no tiende fin. Allí mi patria mío es maltada, de bellas flores de tu jardín. Llévame, oh Padre, para consuelo. Nada en la tierra, yo espero ya. Llévame al cielo, llévame al cielo, que allí tan solo mi dicha está. Alabanza sin cesar, entonemos al Señor. Y nos fila su bondad, entonemos con amor. Él nos da la plenitud de su gracia celestial. Es la fuente de salud, para el infeliz mortal. Del pecado abrumador, Él nos vino a libertar. Nos ofrece salvación, y nos llama sin cesar. Ya podemos recorrer el camino terrenal. Sin temor hasta obtener nuestra herencia celestial. Y entre tanto que el Señor nos reciba donde está. Entonemos el olor, que bondoso acogerá. Mientras huele nuestro pie, ese mundo pecador. Ofrezcamosle con fe, nuestro canto, nuestro amor. Espíritu Santo. Omnisapiente Dios, Rey que ordenas el universo por tu potestad. Muestra tu amor desde el cielo donde reinas, danos tu paz, Dios de eterna bondad. Piadoso eres tú, y aunque este mundo te ha rechazado y desprecia tu Grey, tienes paciencia con el errabundo, haz que también obedezca tu ley. Justo eres tú, Señor, perdón pediste por los que daban de muerte muy cruel. Hoy te rogamos por los que redimiste, hoy cante y lleguen al Santo Virgen. Te agradecemos hoy, te alabamos, pues nos libraste de la maldición. Por todo el mundo tus glorias cantamos, tuyo el poder, Rey de la creación. Tu Dios eterno, tu poder, se muestra por doquier. Con maravillas ve tu amor en nuestro pobre ser. Tu mano siempre llevará a la humanidad, y a tus fieles guardará en sendas de verdad. El santo nunca temerá la negra tempestad, porque tu gracia brillará aun en la oscuridad. Señor, yo te conozco la noche a su cerebra. Me dice desde lejos, tu Dios esconde allí, pero la noche oscura, la de nublados llena. Te acercas y conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter, relampadeando vas. Conozco de tus pasos, las invisibles huellas, el repentino trueno, en el crujiente sol. Las chispas de tu carro, conozco en las centellas, tu aliento en el rugido, el rápido aquilón. Tien ante ti parece, tienes en tu presencia, más que una arista seca, que el aire va a romper. Tus ojos son el día, tu sopro es la existencia, tu alfombra y firmamento, la eternidad tu ser. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora. Mi espíritu de inocuos ante tus pies está, pero mi lengua cara, porque mi mente ignora, los cánticos que llegan al gran reino en Jehová. Jesús por mí, su vida dio, cuánto amo al Maestro. Del vil pecado me limpio, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro. Mi buen Salvador. Castigo cruel por mí sufrió, cuánto amo al Maestro. Encuenta cruz por mí murió, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Escucha por mí, la eternidad tu complico. Cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor del Señor. Cuánto amo al Maestro. Escuchará, cuánto amo al Maestro. Cuanto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuanto amo al Maestro, mi buen Salvador. Mi corazón le entrego a Él. Cuanto amo al Maestro. Prometo serle siempre fiel. Cuanto amo al Maestro. Cuanto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuanto amo al Maestro, mi buen Salvador. Cristo ha resucitado. Aleluya. Ya la muerte ha vencido. Aleluya. Con poder y con virtud. Aleluya. Cauticó la esclavitud. Aleluya. Hasta el polvo se humilló. Aleluya. Vencedor se levantó. Aleluya. Hoy cantamos en verdad. Aleluya. Su gloriosa majestad. Aleluya. A la muerte se entregó. Aleluya. El que así nos redimió. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Aleluya. Reina en vida triunfal. Aleluya. Cristo nuestro salvador. Aleluya. Aleluya. De la muerte vencedor. Aleluya. Todos tenemos que cantar. Aleluya. Aleluya. Alabanza sin cesar. Aleluya. 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 Vení con cánticos venid del trono heredor. Con ángeles lo rendí. A Cristo Salvador. Por ángeles lo rendid a Cristo Salvador. De alabanzas digno es Él que de la cruz bebió. La copa de la marca y Él que vida al hombre dio. La copa de la marca y Él que vida al hombre dio. Cantar bozales por cualquier, cantarle con ardor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Con gozo pues alzamos a Él alegre sí. Y con los ángeles de Dios a Cristo bendecir. Con gozo pues alzamos a Él alegre sí. Amigo fiel es Cristo, alivio Él me da. Me ama con un tierno amor que siempre durará. Sin Él vivir no puedo, ya cerca no siempre está. Así moramos juntos, Jesús y yo. Mis faltas no ignoran, mis males puede ver. Andera que me apoyen, Él me puede sostener. El día mi alma, la luz me indica mi deber. Así andamos juntos, Jesús y yo. Confío le mis penas, le digo mi gozar. Con Él no siento ya temor y alegre puedo andar. Me dice lo que debo hacer, me impulsa a progresar. Así hablamos juntos, Jesús y yo. Él sabe cuánto anhelo salvar a un pecador. Me ruega ir a pregonar cuán grande es su amor. Que anuncie eterna redención con fe y con fervor. Así logramos juntos, Jesús y yo. Ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás. Y de Él sin demorar, el perdón obtendrás. Si confías en su muerte, el perdón tú tendrás. Dos ojos en tu senda, sin temor andarás. Ven a Cristo sin recelo, es inmenso su amor. Él nunca rechaza almas mi pecador. Cuando anhela concederte su divino perdón. Y abrirte las puertas de su eterna mansión. Cual mi rafragante que exhalas su olor, Y ricos perfumes espacen redor Tu nombre, amado, a mi corazón Lo llena de gozo, transporta la acción Aleluya, aleluya, al Cordero de Dios Aleluya, al amado, al bendito Jesús Cual voz amigable que al triste viador En voz que perdido le inspira valor Tu nombre me anima y me hace saber Que ofreces mi adosu, rescate a mi ser Aleluya, aleluya, al Cordero de Dios Aleluya, al amado, al bendito Jesús Cual luz que brillando del lado falla Alauta en la noche señala el canal Tu nombre esparciendo benéfica luz Al cielo me lleva bendito Jesús Aleluya, 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 al Cordero de Dios Aleluya, al amado, al bendito Jesús Digno eres, oh Jesús Digno eres, oh Jesús Digno eres, oh Jesús Digno eres, oh Jesús Que moriste en la cruz Gloria, aleluya, al bendito Jesús Gloria, aleluya, al bendito Jesús Venga en gloria celestial Venga en gloria celestial Tu gran reino eternal Con el gozo angelical Digno Jesús Gloria, aleluya Dale alabanza Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Digno Jesús Que te honremos, oh Señor Con servicio y con valor Guardanos por tu amor Digno Jesús Digno Jesús Gloria, aleluya Digno Jesús Gloria, aleluya Digno Jesús Bendiga a mí los tristes, cansados de pecar. Refugio gozo, fresco, venid a descansar. Venid, venid a mí, cansados de pecar. Venid, venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, cansados, vivos hoy escuchar. Y así seréis librados de toda iniquidad. Venid, venid a mí, cansados de pecar. Venid, venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, cansados, os dice el Salvador. Por valles y montañas, os busca el buen Pastor. Venid, venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, cansados, porque queréis vagar. Venid a vuestro Padre amarte. Venid sin esperar. Venid, venid a mí, cansados de pecar. Venid, venid a mí, venid a descansar. Venid, venid a mí, cansados de pecar. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz soy. Mi guía sea espíritu, con su labor. Abre mi oído a tu verdad Yo quiero oír con claridad Bellas palabras de dulce amor Oh mi bendito Salvador Consagro a ti mi frágil ser Tu voluntad yo quiero hacer Llena mi ser espíritu Consolador Abre mis labios para hablar Y a todo el mundo proclamar Que tú viniste a rescatar Al más indigno pecador La miez es mucha oh Señor Pobreros faltan de valor Heme aquí espíritu Consolador Abre mi mente para ver Más de tu amor y gran poder Haz que en la lucha pueda triunfar Y en tus caminos fiel andar De mi alma escudo siempre ser Y aumenta mi valor y fe Mi mano tende espíritu Consolador Abre las puertas de tu hogar En tu palacio así o está Quiero tu dulce faz contemplar Por toda la eternidad Y cuando en tu presencia esté Tu santo nombre alabaré Mora en mi espíritu Consolador Mora en mi espíritu Consolador Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón. Si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará que en oscuridad camine con gran temor. Al anochecer en la lobreguez me acompañará el Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltar en la prueba atroz. Si he cedido al mal, a la tentación y el llanto ahoga mi voz. Le importará si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel. Y mi corazón lleno de aflicción, allá de apurarla a Él. Le importará si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará si su corazón comparte ya mi dolor. Jerusalén, mi amado, cada nebo en ti morar. Tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol. Tu río cristalino ven, hermosos sin igual. Y en sus verdes márgenes, tranquilo reposar. Jerusalén, 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 mi amado hogar. O cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar. En ti no habrá dolor. El llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor. Y sólo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar. O cuando te veré. O cuando te veré. Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar. O cuando te veré. O cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar. O cuando te veré. 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 Y Jesús. Los cielos cuentan al que cree. La gloria del Señor. La llama vivan de la fe. y alentan el amor en la mañana eterna pues contigo cuando esté yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz por las entras escarpadas me acompañará Jesús por los valles, por los montes no me lleva a su bondad miro yo los horizontes de una nueva claridad hay quien vela mis pisadas y mi ser me atrasará a las céricas moradas es Jesús quien me guiará hay contacto que me explica la presencia del Señor mil mis penas santifica y me libra del temor Cristo con su mano herida protección me puede dar cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar hay quien vela mis pisadas y mi ser me atrasará a las céricas moradas es Jesús quien me guiará un amigo y fiel y amante de infinita compasión que confiere paz constante al contrito corazón en su amor hay eficacia es amigo siempre fiel hay quien vela mis penas santifica y mi ser me atrasará a las céricas moradas es Jesús quien me guiará entonado un himno que alegre el corazón vamos pronto a nuestro eterno hogar porque pasará esta noche de aflicción vamos pronto a nuestro eterno hogar vamos pronto si vamos pronto si a cruzar el fiero mar tras la tempestad nos veremos más allá vamos pronto a nuestro eterno hogar vamos pronto a nuestro eterno hogar cuanto vida Dios el fiel siervo cumplirá vamos pronto a nuestro eterno hogar y su espíritu nuevas fuerzas nos dará vamos pronto a nuestro eterno hogar vamos pronto a nuestro eterno hogar vamos pronto si vamos pronto si a cruzar el fiero mar tras la tempestad nos veremos más allá vamos pronto a nuestro eterno hogar vamos pronto a nuestro eterno hogar El amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Ángelos, el limpio y completo Jesús, que pones en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos romperos que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir, que sólo así ser limpio podré. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Jesús, te suplico postado a tus pies. Tu propia perfecta justicia me des. Tú, tu sangre expiatoria, la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que como paciente te espero aquí. Un corazón nuevo te espero aquí. Un corazón nuevo con dentro de ti. Jamás distinto al que a tu amparo fue. No estábame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Amén. 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 Oh, qué salvadores Jesús es Señor. Bendito Señor para mí Él salva al más malo de su iniquidad Y dale socorro aquí Me escondo en la roca que es Cristo Señor Y allí nada ya temeré Me escondo en la roca que es mi Salvador Y en Él siempre confiaré Y siempre con Él viviré Veré a los amados a quienes deje Con ellos por siempre estaré Más quiero aún al amado Jesús Sus glorias yo entonaré Me escondo en la roca que es Cristo Señor Y allí nada ya temeré Me escondo en la roca que es mi Salvador Y en Él siempre confiaré Y siempre con Él viviré Y cuando esta vida termine aquí La lucha al fin dejaré Entonces a Cristo podré contemplar Lo ahora a su nombre daré Me escondo en la roca que es Cristo Señor Y allí nada ya temeré Me escondo en la roca que es mi Salvador Y en Él siempre confiaré Y siempre con Él viviré Y cuando en las nubes descienda Jesús Glorioso en el mundo a reinar Su gran salvación y perfecto amor Por siglos yo he cantar Por siglos yo he de cantar Me escondo en la roca que es Cristo el Señor Y allí nada ya temeré Me escondo en la roca que es mi Salvador Y en Él siempre confiaré Y siempre con Él viviré Jesús resucitado está en el mundo hoy Los hombres no lo creen Los hombres no lo creen Mas yo seguro estoy Su tierna mano siento Y puedo en su voz Encuentro donde quiera mi Salvador Jesús, Jesús, Jesús Mi Cristo vive hoy Hablándome, mirándome Conmigo va el Señor Jesús, Jesús Imparte salvación Contento 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 voy Pues suyo soy Ganó mi corazón Por donde quiera miro Lo puedo contemplar Y si la angustia llena Mi alma de pesar Yo sé que Cristo vive Y al fin me llevará A la mansión del cielo Donde Él está Jesús, Jesús Mi Cristo vive hoy Hablándome Hablándome Mirándome Mirándome Conmigo va el Señor Jesús, Jesús Imparte salvación Contento voy Pues suyo soy Ganó mi corazón Alégrate Alégrate Cristiano Tu voz Tu voz Levanta ya Y canta Aleluya Al Padre Celestial Nos trajo Esperanza Eterna Salvación Pues en su Hijo Amado Hay Hay Regresión Jesús 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 Mi Cristo Libre Hoy Hablándome Mirándome Conmigo Va el Señor Jesús Jesús Imparte Salvación Contento Voy Pues suyo Soy Ganó Mi Corazón Mi Amén 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 salvó mi vida y por su muerte gozo y tal gracia inmerecida y con el lazo de este amor que nunca se ha cortado seguro puedo siempre andar a él estoy ligado un buen amigo tengo yo el ser medio al crearme y a sí mismo se entregó a fin de rescatarme pues cuando tengo es todo de él el mismo me lo ha dado mi vida fuerza y corazón a él le he entregado un buen amigo tengo yo el todopoderoso que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso para animar mi vida aquí me deja ver su gloria y con la ayuda que me da yo ganó la victoria un buen amigo tengo yo tan fiel y tan amante mi sabio consejero es mi protector gozante de quien al mundo tanto amor jamás podrá faltarme el mundo vida a muerte pues soy suyo para siempre por su reino y y por su reino y y y y y y y y Dios me ha colgado de tu paz, del gozo de tu amor, jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, y a todos mis amigos más, te quiero a ti Señor, y gozo siempre al meditar en tu infinito amor, jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, la inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor, tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor, jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, Jesús bendito que será, estar contigo allí, sin cruzo tal corona allá, ni andar contigo aquí, jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor, de quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, ven a Cristo, ven ahora, ven así cual estás, y del sin demora, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón lo tendrás, si confías en su muerte, el perdón tú tendrás, gozos en tu senda, sin temor andarás, ven a Cristo, ven a Cristo, sin recelo, es inmenso su amor, Él nunca rechaza al más vil pecador, cuando anhela concederte su divino perdón, y abrirte las puertas, y abrirte las puertas, de su eterna mansión. ... ... ... Por su regoce de vendar, te amo salvador. Pues te has colmado de tu paz, del gozo de tu amor, jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, y a todos mis amigos más, te quiero a ti Señor. Y gozo siempre al meditar en tu infinito amor, jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, la inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor. Tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor, jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, Jesús bendito que será, estar contigo allí. Si un cruzo tal corona ya, ni andar contigo aquí, jamás se ha dicho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, Jesús bendito que será, estar contigo allí. Las faenas terminadas con el nocturnal pelo, que de los celestes atrios ya descienden bendición. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, Jesús bendito que será, estar contigo allí. De quien su sangre derramó, Jesús bendito que será, estar contigo allí. En el sábado, Jesús bendito que será, estar contigo allí. En el sábado glorioso, el divino y vivo Padre, tu favor concede, por la noche guardamos. Que sintamos tu presencia, con la luz despiertamos, en el sábado bendito, tu preciado día, oh Dios. Dulce es la canción de la hora magnital, alivia cargas y aflicción, me trae paz divinal, como la bella flor. Busca del sol la luz, mi alma así con gran ardor, te busca, oh buen Jesús. Horas de luz me son dadas, Señor, a mí. Y es mi sincera aspiración, usarlas para mí. Esta mañana, oh Dios, oye mi petición. Te elevo a ti, Señor, mi voz, en matinal canción. Imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Nos avive tu influencia, fe y amor, aumentanos. Da a las lentes luz divina, y tu gracia al corazón. Nuestro pecho a Dios inclina, en sincera devoción. Que del Dios bendito tenga, nuestro cuerpo aceptación. Y que sobre todos venga, en raudales bendición. Da gloria al Cordero, Rey Suprema, potestad. De su divino amor, la ley, mostrarnos a aceptar. Vosotros, hijos de Israel, residuos de su rey. Glores dad a Emmanuel, y proclamad de Rey. Glores dad a Emmanuel, y proclamad de Rey. Naciones todas, escuchad y obedecen su ley. De gracia, amor y santidad, y proclamad de Rey. De gracia, amor y santidad, y proclamad de Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor. Con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. Con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. De gracia, amor y santidad, y proclamad de Rey. De gracia, amor y santidad, y proclamad de Rey. Audio jungle. 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 Uriah Janku Uriah Janku Uriah Janku Uriah Janku Uriah Janku ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!